Ya estoy lista para hacer mi proyección Ay, Chang, vos es tarde, como siempre ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Me puedes dar la bolsilla a la silla, por favor? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes Bienvenidos a su punto de proyección UPDS Les voy a explicar el por qué tienen que llevar de manera correlativa sus materias En este caso, si ustedes reprobarían esta materia No se les abriría la siguiente materia del segundo semestre Dejándolos así sin un mes de materia En este caso, también les voy a explicar el por qué tienen que llevar su materia en un solo turno Por el hecho de que si ustedes llevan esta materia en la mañana, esta en la tarde o esta en la noche Hay posibilidades de que alguna de estas tres materias restantes no se les abra en el semestre Dejándolos así con una materia abandonada ¿Está todo claro? Sí, todo claro ¿Está todo claro? ¡Qué bueno que hice bien mis proyecciones!